Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy voy a enseñarte cómo hacer una hermosa cichilla de cichilla de cualquiera de las tiendas a las que puedas ir. Algo que definitivamente vas a necesitar para este collar va a ser la regla curva francesa si no la tienes puedes conseguirla en alguna tienda donde vendan telas o si tienes alguna regla que no sea curva francesa pero que es curviada también la puedes usar y la razón por la cual no pegamos el feltro en el principio todo hasta la parte de arriba es porque íbamos a poner una cadenita ahí para coserla y es que si cosemos la cadenita cuando ya hemos pegado con el pegamento caliente se pone muy complicado y si se puede pero es muy doloroso y está muy duro así que es por eso que hemos dejado solamente el pedacito del feltro de arriba sin pegar para pegarlo hasta el final además también es bueno pegarlo el fieltro todo casi todo solamente ese pedacito porque una vez que ya se pegan las conchas pegar la otra parte se complica demasiado porque se pueden quebrar las conchas y entonces ya el collar se puede arruinar algo que me parece muy importante si vas a estar haciendo un collar con conchitas como en realidad tendrás gran variedad para escoger con todas las conchas que existen de las que puedas conseguir va a haber algunas que sean más grandes que otras y otras de diferentes formas así que algo que te puede ayudar mucho va a ser que selecciones unas conchas y las vayas poniendo en tu collar y vayas viendo más o menos cómo las quieres acomodar y cómo te parece la posición en que las estás poniendo y así para que te vayas dando una idea más o menos cómo las puedes ir pegando antes de que las pegues porque como no todas son del mismo tamaño no cualquier concha va a quedar bien en la misma posición quizás las más flaquitas pues las puedas poner en ciertos lugares y las más gorditas en otros lugares así que te recomiendo que las empieces a poner así como yo las estoy poniendo para saber dónde las vas a pegar lo que yo hice fue ir a la playa y caminar por toda la orilla y así fue que conseguí las conchas como puedes ver todas son diferentes diferentes tamaños y diferentes colores pero todas son muy bonitas si no vives cerca de la playa entonces cuando vayas de visita a la playa o vayas de vacaciones lo que puedes hacer es que o las puedes recoger en la playa o puedes comprar bolsitas de conchas que estén mezcladas lo que más sea conveniente para ti o lo que más te guste a mí la verdad me está súper encantando este collar como se va viendo se ve súper hermosísimo espero que el tío te ve te vaya quedando igual que el mío o hasta más bonito pero esta es una cosa una chulada de verdad creo que lo mejor es hacer el tuyo propio y ahí puedes conseguir todas las conchas que te que las encuentras o que las compres de verdad que este proyecto vale la pena hacerlo y déjenme comentarles que el resistor caliente trabaja de maravilla para este proyecto de conseguirse para el collar el feltro y el resistor está muy muy bien el resistor está pegando de maravilla así que realmente les recomiendo utilizar este resistor y la verdad es que desde que tengo uso de memoria a mí siempre me han encantado las conchas siempre 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 así que esto es creo que uno de los proyectos en los que voy a trabajar quizá después haga otra cosita pero por ahora estoy haciendo esto pero se ve tan lindo de verdad a mí me está encantando ahora es el momento de pegar por último la otra parte del collar este para que en nuestra cadenita esté bien bien sujeta esta fue la razón por la que al principio nada más pegamos casi toda la parte del collar pero no la parte de arriba porque como vamos a coser la cadenita si la pegamos con el resistor caliente se pone demasiado duro y se complica coserla así que ya es el momento espero que realmente te haya ayudado este vídeo para poder realizar tu propio collar de conchas y si te encanta el vídeo dame una manita arriba y deja un comentario bonito